De manera anticipada, vacacionistas reservan sus hoteles para disfrutar las fiestas de diciembre. Debe de haber una muy buena respuesta de parte de nuestros consumidores, puesto que tanto los hoteleros como los compañeros operadores mayoristas, se está implantando un sistema de comprar, planear más bien tu viaje y comprar de una manera anticipada. Las agencias afirman que manejan diversos paquetes y promociones a diferentes destinos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos varios paquetes, realmente hay personas que en el fin de año es cuando acostumbran salir, en la Navidad no, muy poca gente en Yucatán sale de vacaciones, porque aquí se acostuma más a recibir vacacionistas, así es que también podemos servirles en esa manera. Y hay quienes salen a festejar el fin de año fuera de la ciudad, en cualquier otro lugar. Y es que desde el pasado mes de octubre iniciaron las ventas de forma anticipada. Hoy por hoy arrancamos con la campaña ya como en octubre, y hemos tenido bastante aceptación, porque inclusive los hoteleros en diciembre siempre te piden un mínimo de cuatro, cinco, seis, hasta siete noches, y hoy por hoy hay hoteles que únicamente te piden dos noches, tres días. Sin embargo, a pesar de tener reservaciones, los ingresos aún no llegan a lo esperado. Hay quienes visitan otras partes de la República y de países. No podemos hablar de ventas extraordinarias en base a cómo están las situaciones ahorita, pero sí tenemos trabajo y podemos servir al público en cualquier momento. Es así como las agencias de viajes de la entidad ya reportan reservaciones de turistas que desean pasar las fiestas decembrinas en Yucatán.